El circuito de Buenos Aires y Bricks Las carpas de los boxes ya se están instalando Al fondo, como todos pueden apreciar, se encuentra el Media Center Donde todos los medios de prensa acreditados van a estar ubicados Haciendo sus transmisiones, comentarios, conferencias, etc. Y el resto de las carpas que se ven al fondo son de la FIA Fórmula E Con las personas acreditadas y toda la actividad interna que realiza la FIA Fórmula E Estamos en exclusiva No hay otro medio que esté haciendo en este momento esta transmisión Si bien las obras van avanzadas Todavía falta toda la parte de pintura Como verán la línea del Pin Lane Falta el repintado Faltan todas las carpas que van a ir en el E-Village Pero como me acaban de informar Están en los tiempos previstos Y las inclemencias climáticas que hubieron días atrás Malas posibles inclemencias que se están previendo para la semana que viene No están influyendo en el plan de trabajo Bueno, esto es todo desde acá Seguiremos en próximas ediciones